Música Quien caminaba en la ciudad de Zeta Un portal se abrió sin saber por qué Cayó en un mundo de héroes y poder En mai giró la caverna, su vida va a crecer Quien era con fama y temor En un nuevo mundo, un nuevo esplendor En Juan Portsman, el mai giró llegó No pone bien suerte, su destino cambió Los héroes lo miran, asombrados están No cuenta su miedo, pero firme está Junto a mi morilla, nuevas batallas luchará El héroe inesperado, que siempre trichará Quien el héroe con forma y temor En un nuevo mundo, un nuevo esplendor En Juan Portsman, el mai giró llegó No pone bien suerte, su destino cambió Los héroes lo miran, asombrados están Quien oculta su miedo, pero firme está Junto a mi morilla, nuevas batallas luchará El héroe inesperado, que siempre brillará Quien el héroe con forma y temor En un nuevo mundo, un nuevo esplendor Del Juan Portsman, el mai giró llegó En Juan Portsman, el mai giró llegó Quien el héroe con forma y temor En un nuevo mundo, un nuevo esplendor Llegó a todas las penas, buen giro llegó Valencia y suerte, su destino cambió